Yo vine del canto lleno de alegría cuando me nombraron pa' la policía Pero me han mandado a todos los trincones y sigo licito sin coger galones Llevo doce años sin ninguna falla, cada noche sueño con su viola Ya a mí me nombraron pa' la policía y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron pa' la policía y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron le voy a contar lo que me pasó Cuando vio una marcha que se aproximó era una alabanza para el presidente Y yo me asusté al ver tanta gente Esperé al primero que se adelantó y le di macana hasta que rogó Que a mí me nombraron pa' la policía y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron pa' la policía y yo me merezco la comisaría Yo buscaba un premio como el que no falla porque me dijeron que eso daba raya Y me investigaron por mi proceder le dije al sargento yo no sé leer Y yo tengo una queja la llevo por dentro Que yo me bajaba buscando un asento y un hijo de papi que se enganchó ayer Mañana o pasado será coronel Y yo pa' la policía Y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron pa' la policía Y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron pa' la policía Y yo me merezco la comisaría Y yo me merezco la comisaría de la policía Música Que a mí me nombraron pa' la policía Y yo me merezco la comisaría Que a mí me nombraron pa' la policía Que a mí me nombraron pa' la policía Y yo me merezco la comisaría de la policía Y yo me merezco la comisaría de la policía